Carnavalito De tus ojitos bonitos yo no me puedo olvidar De tus ojitos bonitos yo no me puedo olvidar Por donde quiera que vaya siempre te voy a recordar Por donde quiera que vaya siempre te voy a recordar Al silencio de la noche yo me acordaba de ti Al silencio de la noche yo me acordaba de ti Las estrellitas no saben lo que he pasado por ti Las estrellitas no saben lo que he pasado por ti Yo sé que te desesperas cuando tengo que llegar Yo sé que te desesperas cuando tengo que llegar Te escondes aquí en mi pecho y te pones a llorar Te escondes aquí en mi pecho y te pones a llorar Fueron tantas ilusiones lo que te andaba por ti Fueron tantas ilusiones lo que te andaba por ti ¿Cuántas fueron tus promesas? Dejaste y te perdí ¿Cuántas fueron tus promesas? Dejaste y te perdí ¿Cuántas tus promesas? ¿Cuál es tu amor? Ya no vuelvo a creer en ti Entiéndeme mujer Me dejé llevar por el orgullo Pero no te quiero perder Perdóname 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 Recuerdo aquellos tiempos de mi locura de amor Recuerdo aquellos tiempos de mi locura de amor No comía ni dormía solo pensando en tu amor No comía ni dormía solo pensando en tu amor Dicen que el destino manda, no pensaba que era así Dicen que el destino manda, no pensaba que era así Solo pude darme cuenta, separarme de ti Solo pude darme cuenta, separarme de ti No sé qué me pasará No sé qué me pasará, que no te puedo olvidar Esta locura de amor, ¿cómo pudo terminar? Desde el día en que te fuiste, ya no hay locura de amor Ahora vivo más tranquila, gozando de lo mejor No sé qué me pasará, que no te puedo olvidar Esta locura de amor, ¿cómo pudo terminar? Desde el día en que te fuiste, ya no hay locura de amor Ahora vivo más tranquila, gozando de lo mejor Ya no hay locura de amor Por eso vivo, gozando de lo mejor No sé qué me pasará, que no te puedo olvidar Esta locura de amor, ¿cómo pudo terminar? Desde el día en que te fuiste, ya no hay locura de amor Ahora vivo más tranquila, gozando de lo mejor No sé qué me pasará, que no te puedo olvidar Esta locura de amor, ¿cómo pudo terminar? Desde el día en que te fuiste, ya no hay locura de amor Ahora vivo más tranquila, gozando de lo mejor Dale, dale, dale Dale, dale, Roycitos de Arrones Dale, Michelle Alex Arriba Flota Richard Willi Y producción de musicales Cajamarca ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Gracias.